Tras el mandato obtenido de la consulta popular que se realizó este domingo en contra de un cambio de la Constitución, la alianza opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática anunció que esta semana se avanzará en la conformación de un gobierno de Unión Nacional. Así lo informó el primer vicepresidente del Parlamento venezolano, Freddy Guevara. Además, la alianza opositora convocó un paro cívico de 24 horas para el próximo jueves y el nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por parte del Parlamento de mayoría antichavista. La oposición venezolana realizó este domingo una consulta popular para expresar el rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el presidente Nicolás Maduro, en la que participaron más de 7,6 millones de venezolanos.